Música Les pido que ahí donde están, los que están aquí, unos cuantos y los que están ahí en su casa, tomemos la Biblia, por favor con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos que necesitamos hoy Señor, te necesitamos, necesitamos mucho tu palabra, tu amor, tu misericordia, tu gracia, esperanza, aliento, fortaleza, dirección tuya, exhortación, disciplina, lo que tengas para nosotros, háblanos Dios, aquí estamos dóciles para oír tu palabra, bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La bienaventuranza de ser un peregrino se llama el mensaje de hoy hermanos. Está basada por supuesto en el Salmo 23, la última parte. La aventura de ser un seguidor de Jesús también le podemos llamar. Esta es la sexta parte, el sexto sermón basado en el Salmo más famoso de la Biblia. Déjenme introduzco de la siguiente manera. El Señor Jesús dijo en su oración intercesora, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto está en Juan 17, 15 al 17. Toda la Biblia nos dice que no somos de aquí, punto, no somos de aquí. Por eso es que no nos conformamos a este siglo. Ahí cuando Pablo dice en Romanos, no os conforméis, la verdad es que así es el cristiano. El cristiano no se conforma a este siglo. Los que se conforman son de este siglo, son del mundo. Los que están muy a gusto, acomodados en este mundo, de ahí son y no de Cristo. Pero aquellos que somos ovejas del pastor o aquellos que somos invitados del anfitrión y peregrinos perseguidos por el amor de Dios, sabemos que aún no llegamos a casa. Ahora miren, he dicho tres cosas y algunos lo notaron ya. Cuando digo que somos ovejas del pastor, usted está pensando, ah, sí, los primeros sermones del sábado 23 hablaron de eso. Pero luego dijimos en el versículo 5 que él es el anfitrión, nosotros somos los invitados. Y mencioné eso. Pero luego dije, los somos perseguidos, peregrinos perseguidos. Y usted dice, ¿eso dónde lo sacó? Bueno, es el sermón de hoy. Pero déjenme volver otra vez al punto. Ustedes y yo reconocemos que no estamos en casa, aún no llegamos a casa. Por eso no nos aferramos a esta experiencia terrenal. De hecho, estamos listos para cuando nos llame. Y tengo la idea, la convicción de que todos los cristianos estamos listos para cuando nos llame. Tengo la impresión de que la mayoría de los cristianos no tememos a la muerte. Sí tememos tal vez a la forma de morir. A lo mejor no nos gustaría morir quemados, ahogados, atropellados por una de esas aplanadoras de calles. Si eso está muy feo, ¿no? Perdonen. Pero de irnos al cielo, o sea, nos encantaría dormirnos, despertar, despertar, o más bien despertar en la presencia del Señor sería lindísimo. Pero estamos contentos con la vida y la disfrutamos al máximo. Pero cuando Él nos llame, saldremos corriendo como el niño pequeño que sale de la escuela a los brazos de sus padres. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor dijo, no los quites del mundo, solo guárdalos del mal. Pero se aclaró, no son de este mundo. Y por eso usted y yo a veces no nos sentimos del todo cómodos en este planeta, en este mundo. Porque no somos de acá y aún no llegamos a casa. En la primera parte del Salmo 23, los primeros cuatro versículos, el Salmo nos llamó ovejas y a Dios lo llamó el pastor. Se relaciona con Jesús en Juan capítulo 10, sin duda. Pero luego, en el versículo 5, Dios se convierte en anfitrión y nos llama a invitados. Recuerdan, adereza la mesa delante de mí, ese es el anfitrión. Unge mi casa con aceite, lo expliqué. Nomás que se atravesaron los sermones del hermano Eli. Y tenemos, este sería el tercer domingo después del último sermón, sí, algo así, ¿verdad? Pero ahí aprendimos usted y yo en el versículo 5 de Salmo 23, que aquello de ungir sobre la cabeza con aceite, se trata de un visitante, un invitado de honor a la casa, le ungían con aceite. Y aquello de la copa está rebosando, también tenía que ver con la dignidad. Es que sí, la primera parte del Salmo nos habla de ovejas y pastor. El versículo 5 nos habla de invitados y de un anfitrión. Pero el último versículo nos confronta con una metáfora hermosísima. Para mi gusto, la más hermosa metáfora de este Salmo. Ahora resulta que somos peregrinos y Dios no solo nos espera, sino que nos busca apasionadamente. Leamos el Salmo 23 completo y después encontremos en el versículo 6 las enseñanzas de hoy. Lo decimos de memoria, hermano, que está ahí en su casa. Cierre los ojos y en la pantalla está apareciendo el texto y trata de decirlo de memoria. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra. El verso 6 nos presenta un par de bendiciones que no se comparan a ninguna experiencia humana, por más grata que ésta sea. No hay nada que se compare a eso, no hay nada. ¿Qué le gusta mucho a usted? Ir a Irlandia, ir a Hawái, tiene ganas de ir otra vez a Hawái. Nunca ha ido, pero ya había tenido ganas antes, dicen por ahí. O que, por supuesto, el amor, el amor entre la pareja, esposo, esposa, es una de las cosas más gratas en la vida. Pero estas bendiciones, agarre todas las cosas bellas de la vida. Yo no sé, comer unos montados chihuahuenses de carne asada con asadero o unos sopes de la 9 o de la 3. ¿Qué les gusta, hermanos, aquí cercanos? Porque los de lejos no me pueden contestar. ¿Qué le gusta comer? Quesadillas de huitlacoche, mi esposa. Eso le hago en su cumpleaños porque le encanta la masa de maíz. Y luego, ¿qué más le gusta? Divertirse, jugar, ver ganar a su equipo. El amor de pareja, ¿qué más le gusta? Todo eso, júntenlo. Y ni así de lo que el Salmo 6, perdón, Salmo 23, versículo 6 significa. Se lo explico para que no piense que estoy exagerando. Es una especie de conclusión, una conclusión, un resumen que abarca y agiganta todo lo anterior. Todo lo anterior, que somos ovejas y Él es el pastor, que somos invitados y Él es el anfitrión. Todo eso anterior que nos dice, todo lo que hemos aprendido de estos cinco versículos anteriores. Todo eso, este versículo 6, dice que eso es para siempre y además que eso es más grande que cualquier cosa. Como si dijera, todo eso es total y para siempre. Y para hacerlo más profundo y significativo, nos lo dice de una manera impresionante. Es una especie de parábolas. El Salmo 23, versículo 6, son dos especies de parábolas, dos figuras literarias muy intensas. Una de ellas, yo la he dicho ya aquí en la iglesia, la he enseñado en algunos otros momentos, porque es tan hermosa que me gusta mucho y por eso en varias ocasiones la he mencionado, pero ahora déjenme decirla de manera muy puntual. Estas metáforas son el intento del Señor de hacernos significativo y profundo lo que Él nos quiere decir y resulta impresionante la manera como lo hace. En el idioma que fue escrito, se puede notar algo que no se nota en español y debemos analizarlo entonces reflexionando en la enseñanza. Mire, el texto dice, si está en la pantalla, lo ponemos en la pantalla, aparece, sí. El texto dice, lo leen conmigo los aquí presentes y todos los allá en su casa, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Leamos el pasaje en otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la nueva versión internacional dice así, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. La traducción del lenguaje actual dice así, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. La nueva traducción viviente dice así, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. Y la reina Valera contemporánea, lo leen conmigo, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. ¿De qué hablan estas metáforas o estas parábolas? Yo digo parábolas muy breves, ¿de qué hablan? ¿Qué nos enseñan? Número uno, déjeme decirlo de esta manera, déjeme decirlo así de golpe y porrazo, la persecución infalible, la persecución infalible. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El texto está escrito en hebreo, permítame explicarle lo que significa ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En el hebreo, los verbos no tienen que ver tanto con el tiempo como tienen que ver con la manera como se llevan a cabo las acciones. En español los tiempos, perdón, sí, las formas verbales en español son temporales en lo absoluto, totalmente. Uno por el verbo sabe cuándo se hizo la acción, corrí, es diferente que correré y es diferente que corro. Sabemos que corrí tiene que ver con atrás, tiempo pasado y hay muchas formas de pasado incluso, pretérito y copretérito y no sé qué tantas cosas. En el español los verbos tienen que ver absolutamente con cuándo se llevan a cabo las acciones. En el hebreo no, en el hebreo se habla como en infinitivo. ¿Ha visto las películas de vaqueros, indios y vaqueros, como hablan los apaches, yo, querer, ir, mañana, contigo? No dicen yo quiero o querré o habré querido, no, dicen yo querer. No hablan así todos los grupos étnicos, pero así lo ponen las películas, como en infinitivo. Y uno sabe cuándo es eso de querer, si mañana o fue ayer, por lo que sigue, yo querer ayer o yo querer mañana. Pero así es como el hebreo. Las formas verbales no tienen tanto significado de cuándo se lleva a cabo la acción, sino cómo se lleva a cabo la acción. Si la acción se lleva a cabo pasivamente, activamente, muy activamente, muchísimo muy activamente, de eso se tratan los verbos en hebreo. Hay siete raíces y hay una llamada piel, insisto, la mayoría de los de la iglesia me han oído decir esto, pero déjenme decirlo para todos ahora. Una de las raíces, la llamada piel, es la raíz que se dice la intensiva, la más intensiva. De tal modo que un verbo escrito en piel debe traducirse con alguna palabra que implique fuerza desmedida, pasión extraordinaria. Algunos eruditos en hebreo dicen que incluso podemos pensar en salvajismo. Por ejemplo, si alguien usa la palabra matar con el verbo piel, no dice lo mató, no dice lo mató brutalmente, lo mató bestialmente, lo hizo papilla, algo así. El verbo es seguir. Aquí viene lo interesante, porque usted dice, ¿para qué no está dando una clase de hebreo? En realidad no estoy dando una clase de hebreo, pero usted dice, ¿para qué todo eso? Le voy a decir para qué todo eso. Porque la palabra que se traduce, ciertamente el bien y la misericordia, me seguirán. Esa frase, ese verbo, seguirán. Quiero decirles, está escrito en esa raíz, la raíz intensiva. Y esta raíz no podía usarse, si alguien escribía el verbo seguir, en esa raíz, no se usaba para referirse a una mujer siguiendo a su marido por la calle. Me refiero, no persiguiéndolo, porque a lo mejor persiguiéndolo con una hacha sí iba ahí. Pero me refiero, es que en aquella época las mujeres caminaban detrás del marido unos tres pasos. Era lo honorable y lo honesto. El marido iba adelante, la esposa unos pasos atrás. No se decía la palabra seguir en piel en ese momento. Tampoco se usaba para describir a un niñito persiguiendo una ovejita para jugar con ella. Le trajeron una ovejita para que jugara con ella y va siguiéndola. No se usaba esa raíz. No, no se usaba. Se usaba otra. Esa no iba ahí. Se trata de una forma verbal que se usaba para referirse. Regularmente pongo estos dos ejemplos para que me entiendan esta enseñanza con respecto al idioma de la palabra del Señor. Se refería, cuando usaba esa palabra seguir, se refería a un ejército de soldados enfurecidos persiguiendo a un soldado vencido. ¿Puedo imaginar eso? 50 soldados enfurecidos con machetes, con espadas, con cuchillos, gritando enfurecidos. Tal vez salpicados de sangre de los otros que habían matado. Persiguiendo a un soldado que además de herido es perseguido todavía por ellos para ser asesinado. Entonces se usaba el verbo piel. También se usaba para referirse a una jauría de lobos persiguiendo un venado herido. ¿Puedo imaginar eso? ¿Cuántos lobos quieren la manada? ¿12? ¿7? Listos, son animales muy listos, excelentes, cazadores, no se les escapa una presa porque se comunican entre ellos con gemidos, con ladridos, con mugidos que hacen y se silban y uno por allá, tú por allá, tú haces correr al venado, yo por acá, lo encontramos aquí, saltamos, lo matamos, son de los más exitosos depredadores que hay en el mundo creado por Dios. Bueno, imagínese un venado herido ya, una mordida ya recibió tal vez en su pierna y ahora siendo perseguido por unos lobos. Quiero decirle que entonces se usaba el verbo piel para referirse a seguir. No sé si usted nota por qué me emociono tanto de esto, porque el texto no dice que Dios nos sigue, no le hace justicia, el castellano, nuestro idioma español no le hace justicia al Salmo 23 versículo 6 cuando se traduce ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, no es eso. El Salmo usa esta metáfora muy profunda y elocuente en donde su bien y su misericordia de Dios que también podrían definirse como su gracia y su misericordia, a partir de ahora empezaré a usar esa palabra gracia y misericordia el pasaje personifica a la gracia y la misericordia de Dios los convierte en personajes de una parábola son seres que al parecer no descansarán hasta encontrarnos. Esa es la idea de este Salmo por eso me emociono. Una interpretación muy elemental podría ser esta entre los comentaristas que consulto y este no es un libro no lo consulté en un libro sino que un judío un judío con el que mi esposa y yo recientemente que desayunamos comimos o que hicimos comimos el abrebleo por supuesto y él me decía esta interpretación decía que significa que la clase de vida que un peregrino de la fe manifiesta es una vida llena de gracia y misericordia es decir él como que interpretaba la idea de que una persona que camina con Dios que es su oveja que es su visitante y Dios es su anfitrión entonces está lleno de misericordia y de gracia y comparte misericordia y gracia con los que lo rodean y no está mal que pensemos eso de hecho en otras partes de la Biblia podemos encontrar esa enseñanza pero sabe una cosa en tal caso esta interpretación pone énfasis en nosotros los seres humanos en que podemos ser muy buenos muy misericordiosos muy llenos de gracia o de bien y nos hace una demanda ética el salmo a que seamos así pero sabe que no comparto esa interpretación porque no va con el salmo todo el salmo nos ha estado hablando de lo que Dios es para nosotros de lo que Dios hace para nosotros pero en tal caso iría en contra del salmo porque todo el salmo ha hablado de Dios el pastor nuestro que nos provee que nos cuida que nos alienta que nos alimenta de Dios el anfitrión de nosotros visitantes y no vamos a quebrarle esa dinámica al salmo por eso debo decirles que la construcción poética apunta más bien hacia Dios no a nosotros igual que todo el salmo lo ha hecho nosotros no somos los buenos de esta película sino Dios así que la figura literaria que maneja esta primera parte del verso podría explicarse de la siguiente manera déjeme decirlo de este modo Dios tiene dos sabuesos enormes expertos en rastreo de humanos les ha dado leer nuestras ropas y les ha ordenado buscarnos perseguirnos y hacernos pedazos en su gracia y su misericordia cuando nos encuentren y luego traernos a él ya les he contado alguna vez que alguien me escribió un día para una navidad me parece me escribió me puso una una tarjeta de esas de felicitación de amor y decía que te atropelle la dicha que te haga pedazos la felicidad y que la paz te pongo en una zarandeada está suave o sea la idea era que la dicha la paz y la felicidad me hicieran bendición me dieran algo pero lo puso de esa manera así como como poética digamos como se dice eso antitética o algo así bueno pues quiero ponerlo así el asunto porque el verbo seguirán que hace referencia a lo que la misericordia y la gracia de Dios hacen con nosotros está escrito en una forma verbal que no se traduce correctamente si solamente decimos me seguirán no señor Dios no nos está siguiendo ni siquiera persiguiendo hace justicia no Dios contrató sus dos mejores rastreadores buscadores de humanos y les dijo traiganlos pero traiganmelos porque los traen el problema de muchos seres humanos es que usan su inteligencia neciamente y se alejan de Dios y mientras Dios más los persigue más se alejan de ellos como el burro aquel a quien un padre y su hijo querían quitarle el lazo que alguien había amarrado en su hocico y le impedía comer pero en lugar de dejarse salvar huyó de ellos para no perdón para así para finalmente morir de hambre y si alguien pregunta ¿por qué murió el burro? pues por burro ¿no? porque no dejó que se le ayudara sin embargo Dios sigue buscando y persiguiéndonos para bendecirnos hermanos míos aquí presentes y hermanos que están por internet todos el salmo 23 dice que ese pastor de los versículos 1, 2, 3 y 4 dice que ese anfitrión del versículo 5 que nos invita a su casa dice que ese Dios eterno maravilloso nos está persiguiendo ¿se acuerdan de la parábola de la fiesta de las bodas? no quisieron venir los invitados y dijo vayan tráiganlos a todos forcenlos a entrar y que mi casa se llene de invitados esto nos habla de su interés verdadero por nosotros busqué busqué en internet las cosas más efectivas sobre sobre encontrar algo o alguien y resulta que hay unas bombas teledirigidas ¿sabía usted eso? ¿somos tan listos los seres humanos? hemos inventado bombas teledirigidas o sea no fallan no fallan se les dio el nuevo objetivo y si el objetivo se mueve lo persiguen o sea son bombas aferradas el amor de Dios es más efectivo que eso hay personas que dicen que tienen ciertos poderes extrasensoriales y que tienen la habilidad de encontrar personas perdidas o cuerpos de personas asesinadas se les contrata de repente y supuestamente les dan una ropa de esa persona y ahí entran en trance o alguna cosa yo que sé y que dicen si está en tal veo un tren y no sé que ha visto está en películas y gente así bueno independiente de que sea cierto o no la gracia de Dios es más efectiva que eso incluso hay detectores de metales se usan y anda uno ahí buscando porque hay un aparecido donde hay aparecidos hay tesoros hermanos no dicen eso las malas no las malas lenguas perdón las tradiciones y se detectan metales y hay mucha gente que finalmente encontró una olla de peltre no el tesoro pero encontró no sé qué un clavo de no sé dónde pero son efectivos para encontrar cosas bueno la misericordia de Dios hermanos es más efectiva que eso no le hace sentido a usted esto el salmo del pastor que nos alimenta que nos cuida que nos protege que está con nosotros que también es el anfitrión que nos invita a su casa y nos da dignidad al preparar delante de nosotros delante de nuestros enemigos incluso un banquete y además nos unge con aceite perfume que significa su pacto con nosotros y su copa hasta el tope nos la pone ese ese ser no no solamente lanzó un anuncio así como como que se ponga ahí en los anuncios no se solicita oveja se solicita invitado se solicita creyente que me quiera seguir no señor no señor nos persigue no sé qué palabra usar nos persigue afanosamente por eso dice la biblia que su santo espíritu nos cela nos anhela celosamente eso por eso no es que yo fui a él no es que yo fui a él porque porque soy muy listo porque soy muy santo porque soy muy bueno no señor me buscó por dios me buscó y no me lo puedo escapar está lleno de gracias la única la única cosa buena que hacemos los seres humanos es que le decimos sí a su búsqueda le decimos sí aceptamos porque también hay los que no aceptan por supuesto también hay los que dicen no a su búsqueda y lo rechazan pero usted y yo no lo hemos hecho por eso somos peregrinos a quienes el señor persiguió y nos encontró y en segundo lugar la segunda enseñanza la oportunidad permanente la primera se llamó la persecución infalible él él es infalible él no se encuentra pero ahora la persecución permanente ayer déjeme para terminar ayer ayer o no sé cuándo me preguntaba elí o dónde fue mi vida porque yo he contado una historia recuerden ustedes he contado una historia de que estuve en Juchitán Oaxaca en un mercado y yo me fijé había un anuncio ahí de algo que se que me parece que era un artículo de limpieza y se anunciaba el gigante verde y yo muy listo como soy decidí que no me quería perder era un niño no sé 11 años 12 no me acuerdo cuánto pero era muy pequeño y yo salí del hotel sin avisarle a mi padre mi padre estaba dormido salí del hotel fui al mercado y como los mercados son una cuadra completa tiene muchas puertas para no perderme dije la puerta ah es la puerta del gigante verde había un gigante verde ahí yo listo como soy entonces me metí y anduve viendo todo y cuando salí dije está fácil nomás me salgo a una puerta cualquiera y la vuelta a todo el mercado y donde está el gigante verde ahí está y la puerta que salí ahí estaba el gigante verde dije que suave y agarré para el frente y nunca llegué al hotel dije ahí no era y me metí salí por otra puerta todas las mugres puertas tenían un gigante verde porque era el anuncio de ese día de esos días entonces mi gran inteligencia no sirvió para nada pero a lo que quería llegar es lo siguiente un hombre me vio pasar muchas veces por el mercado por supuesto perdón por supuesto no me acuerdo que vendía hasta que yo creo el hombre buena gente que bueno que fue con una persona buena gente porque me dijo oye niño estás perdido verdad le dije sí me dijo donde vives estoy en un hotel con quien con mi papá y tu papá sabe que viniste acá le dije no y entonces me dijo no entonces estás perdido sabe que es lo que quería decir el señor si nadie te está buscando estás perdido pues hermano mío a ti si alguien te está buscando es más solo quédate quietecito de hecho cuando una persona te están buscando quédate quieto porque si te mueves a lo mejor te les pierdes más quédate quieto y te encontrará la persecución infalible pero en segundo lugar la siguiente parte del texto nos habla de la oportunidad permanente esta me gusta y no sé si voy a aguantar predicarla con la emoción que traigo en mi corazón y la casa y en la casa de Jehová moraré por largos días tengo que decirles una vez más que en el idioma hebreo la traducción también le debe algo al original la traducción habla de permanencia nuestra traducción dice en la casa de Jehová moraré y eso ya de por sí es una bendición porque morar en la casa de Dios ya es una bendición si es una gran bendición sin embargo si escarbamos en el idioma original en que fue escrito este texto el hebreo podremos encontrar algo extraordinario porque les tengo noticias hermanos en el hebreo la palabra que se usa y que se traduce al español moraré no significa exactamente moraré significa regresaré o yo regresaré a morar esa es la idea yo regresaré a morar en lugar de yo moraré y esto convierte la idea en una esperanza maravillosa la enseñanza o esta esta forma de verbal del hebreo significa o para para decir lo que significa permítame decir las siguientes tres cosas la idea nos habla de la posibilidad de regresar a casa cada vez que perdamos el rumbo tiene que ver con la apertura del corazón de un dios que sabe de nuestras debilidades tiene que ver con la gracia que perdona esa clase de gracia que tuvo jesús cuando le dijo a pedro 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 el diablo ha pedido tu vida para zarandearte como al trigo pero yo he rogado a mi padre para que tu fe no falte se acuerdan de eso y es también el momento cuando jesús le dice a pedro que le va a negar tres veces porque lo hace está reprochando a pedro cobarde dices que no me vas a negar mentiroso me vas a negar no es un dios diciéndole que podemos regresar a morar a su casa que él tiene los brazos abiertos y que sabe de nuestras debilidades que su gracia perdona y nos da nuevas oportunidades nos recuerda el pasaje aquel en el que dios advierte a su pueblo de las consecuencias de la infidelidad pero el mismo al mismo tiempo les da la esperanza de su restauración mire el famoso texto es el 14 es segundo de crónica 714 pero vea de donde surge segundo de crónica 714 y apareció Jehová a Salomón de noche eso les digo el contexto es cuando se termina la construcción del templo y Jehová y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio ahora Salomón ha orado a Dios y le ha dicho Dios perdón Salomón a Dios que él reconoce que el pueblo es infiel que son pecadores y le está diciendo a Dios en una nada te dejamos como siempre lo hemos hecho y de repente vamos a andar bien mal y tú nos vas a abandonar Salomón como se dice eso se está curando en salud o como se dice eso si así se dice se está curando en salud porque ya sabe que eso va a pasar y Dios que hace ah si Salomón de veras no hombre me podrían dejar si Salomón lo sabe Dios lo sabe más y mire el maravilloso Dios como responde si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia porque Salomón ha dicho eso tú nos vas a abandonar y nos va a ir como en feria y entonces Dios le dice a Salomón si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia como tú piensas que va a suceder y si mandaré a la langosta que consuma la tierra una plaga de chapulines de millones de chapulines así sucedía en aquellas tierras todavía de vez en cuando sucede la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo o sea Dios le está diciendo a Salomón si pasa eso Salomón que va a pasar si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra no es no es maravilloso esto de esto habla el Salmo 23 versículo 6 y en la casa de Jehová volveré a morar cada vez si de repente me salgo volveré a morar ahí porque hay oportunidad para el regreso como quien dice no les habló al tanteo les habló con claridad porque los conocía pero les mostró el camino de regreso les he contado bueno si se nota que que mi esposa y a mí nos gustan mucho algunas canciones de Juan Manuel Serrat él como compositor un cantautor español por cierto señor bendice España no la cosa terrible allá con este asunto de la de la epidemia de la pandemia pero Juan Manuel Serrat escribió una canción a su mamá muy linda muy linda de esas que hace llorar que es muy linda y además mujer de esas de antes allá de España imagínese la canción comienza diciendo no es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina y luego sigue diciendo una serie de frases que seguramente es como frases célebres que le dice a su mamá del hecho dice se ve más claro que no es igual quien anda quien camina frases que dicen las madres y él está diciendo muchas frases pero comenzó diciendo no es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina pero al final de la canción dice una frase muy muy triste que la única forma de interpretarla desde mi punto de vista es que su madre ha fallecido y esta es la metáfora que él pone porque al final la última frase la última frase de la canción es esta no es que no vuelva porque me he olvidado es que olvidé el camino de regreso no es triste eso por eso digo la única cosa que se me ocurre pensar que alguien olvidó el camino de regreso a la casa de su madre por Dios es que su madre falleció y justamente no puede uno regresar a ella porque no está ahora ya aquí aunque esté la casa tal vez es lo que dice no sé pero la frase es triste de por sí olvidé el camino de regreso no es una de las frases más tristes que alguien podría decir pues le tengo noticias hermano la circunstancia en sí es de lo más triste de la vida no saber cómo regresar qué tragedia sin embargo con Dios siempre podemos regresar siempre su gracia su misericordia su amor cuántas ideas quiere que le cuente cuántos detalles bíblicos quiere que le cuente Jacob luchando con el ángel estaba harto de llamarse Jacob porque era un tramposo de primera si yo soy Dios ni lo escucho al mentiroso este tramposo de la vida pero qué hizo Dios lo transforma y hasta le cambia de nombre hijo pródigo padre amoroso no ha llegado ni siquiera a los bordes de la hacienda cuando el padre ya corrió y hemos aprendido eso que en aquella época los hombres los hombres respetuosos no corrían por favor corrían los esclavos y los niños para correr el papá tuvo que levantarse en agua se dice la túnica ponerse aquí en el cinturón para que le quedara como minifalda un hombre imagínense no se imaginen a mí pues ya se imaginó a mí en minifalda corriendo como lepe dirían en mi rancho como lepe cualquiera pues el padre hizo eso corrió para decirle a su hijo bienvenido cuántas historias quiere Jesús en la cruz del calvario acuérdate de mí hoy estarás conmigo no le dijo pasado mañana en el final de los tiempos hoy estarás conmigo y la palabra que usó Jesús fue en mi paraíso hay una hay una idea muy famosa no es nada nuevo para ustedes menos para los aquí presentes que son músicos pero se hizo una película y se hizo una canción es muy antigua pon un pañuelo amarillo en el viejo roble se acuerdan hermanos viejos de esa canción un listón amarillo un listón amarillo en el viejo roble es la historia de un soldado perdón de un hombre estuvo preso estuvo preso todos en el pueblo saben porque pueblo chico que dicen por ahí que pueblo chico infierno chisme grande infierno grande es la telenovela pero la frase es chis no es así o infierno está bien como sea perdón pero el caso es que él regresa y tiene una enamorada va en un camión la canción es hermosa no es que está en inglés si no se lo hubiera puesto aquí pero la canción él va cantando y le dice al chofer señor chofer podría usted mirar por mí por favor yo cerraré los ojos lo que quiero voy a parafrasearla lo que quiero saber es si me bajo o no me bajo en esta estación del camión ahí en la estación hay un viejo roble le he pedido a mi enamorada que si me va a recibir otra vez que ponga un pañuelo amarillo no abriré mis ojos solo dígame si está ahí o no si no está ahí seguiré mi camino y el chofer cuando llega al lugar le dice joven el árbol está lleno de pañuelos amarillos está lleno de listones amarillos por todas partes no hay un listón amarillo hay cientos de listones amarillos es Dios el que hace eso es una historia tan hermosa que se ha contado de varias versiones alguien me la contó de esta manera de una hija descarriada que abandona a su madre y se va a vivir una vida de inmoralidad pero un día regresa y le manda un telegrama a su mamá y le dice que si le va a recibir en casa otra vez que ponga un pañuelo blanco y cuando se acerca al lugar no hay un pañuelo blanco hay una sábana blanca que se mueve con el viento y usted puede poner la metáfora que quiera pero en todos los casos habla de que cuando alguien pide una señal quien ama quien tiene misericordia y gracia pone una señal más grande de lo que quien la solicitó esperaba Dios hace eso en la casa de Jehová moraré por largos días podría traducirse en la gracia de Dios podré regresar otra vez y otra vez y otra vez tantas veces como mi imperfección mi imperfección me haga necesitarlo de eso habla en el Salmo 23 versículo 6 hermanos así que tengo un desafío para nosotros desafío a dejarnos encontrar para regresar a Dios la vida cristiana es una relación en la que Dios toma la iniciativa es decir depende de Él más que de nosotros el texto entero dice leanlo conmigo hermanos aquí presentes el versículo 6 como dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días reflexionemos en esta verdad un momento ha quebrantado usted alguna relación importante en su vida hermano se ha peleado usted con alguien con su esposa con su esposo con su papá con su mamá con sus hijos con un novio ex novio pues más bien jóvenes solteros aquí presentes o ausentes ha batallado para restaurar su relación cuesta trabajo como le digo como le digo que me perdone o le digo que le perdono hay ocasiones en las que uno de los dos no quiere reconciliarse ese problema con uno de los dos que no quiere reconciliarse pues está difícil como dijo Arjona fuiste tú Arjona y no sé quién no sé quién es la otra cantante pero por cierto qué voz tremenda tiene no sé quién es cómo se llama pero si la han oído todos aquí fuiste tú así la cantan algunos para darle más sentido porque fuiste tú se oye feo pero fuiste tú se oye peor fuiste tú y no peor sino peor pero cuando uno de los dos no quiere reconciliarse la cosa es difícil y los dos esperan que el otro tome la iniciativa ¿saben? ¿quién toma la iniciativa para restaurar nuestra relación con Dios? ¿sabe quién? Dios y usted dice no, no yo un día dije no puedo más ¿qué cree? ¿sabe por qué un día dijo eso? porque el Santo Espíritu de Dios tocó su corazón pero en realidad Dios comenzó en usted fue Él no fue usted no fui yo fue Él Él hace todo lo posible para que regresemos a casa y lo más grave es que no fue Él quien quebrantó la relación sino nosotros y lo más impresionante es saber que Él estuvo dispuesto a morir para restaurar nuestra relación con Él no es eso no es eso así ya no 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 cabe más en mi cabeza eso no cabe no pidan que se lo explique no entiendo en lo absoluto no entiendo cuando usted y yo perdonamos a alguien cuando usted y yo hacemos todo lo posible porque porque nuestros hijos permanezcan en el Señor porque regresen al bien o en la casa o se porten bien cuando son pequeños grandes, medianos o lo que sea o cuando usted y yo en una relación de matrimonio nos toleramos nos perdonamos es un perdón de imperfecto a imperfecto es un perdón de culpable a culpable nunca es un perdón de un santo impecable a uno de lo peor nunca siempre es de igual a igual pero en el caso de Dios ahora sí que por Dios es algo inconcebible el todo poderoso el perfecto el lleno de gracia el que dio su vida que busca al pecador al rufián como dicen como dicen los salmos no hay justo no hay ni a uno no hay quien busque a Dios no hay quien haga lo bueno y si seguimos leyendo el salmo dice dice que su garganta no hay más que veneno veneno de áspida ahí en su boca ¿se acuerdan de todo eso? habla de nuestra maldad de nuestra depravación humana y él él es el interesado en restaurar la relación de esta manera se convierte en una terrible necedad no buscarle se convierte en una absoluta maldad no aceptar su invitación a la restauración se convierte en una locura y una necedad no estar en constante comunión con Dios nuestra relación con él es iniciativa de él es iniciativa de Dios por eso le propongo dejemos que el Señor nos encuentre con su gracia y misericordia y cada vez que caigamos nos desviemos o fracasemos regresemos a él regresemos a él porque él nos está buscando nos busca siempre y cuando estoy o tropezamos cuando caemos cuando nos nos entristecemos o andamos mal o fuera del camino del Señor él nos busca otra vez pueden decir todos conmigo hermanos allá en su casa en su oficina donde quiera que esté hermanos aquí el Salmo 23 versículo 6 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Señor Santo gracias por tanto amor gracias por tanta misericordia y gracia gracias por perseguirnos apasionadamente por personificar a tu gracia y tu misericordia para que nos alcancen además como buscadores infalibles expertos en encontrar pecadores en encontrar atribulados en encontrar gente caída gracias porque nos encontraste una vez hace años en algunos casos hace meses en algunos otros nos encontraste y nos dice salvación pero nos queda claro que nos sigues encontrando cada vez cuando volvemos a tropezar y cuando volvemos a en nuestra humanidad fallarte nos vuelves a buscar para que regresemos a casa porque eso de morar en tu casa es la posibilidad del regreso y del regreso y del regreso Señor Santo bendice a mis hermanos mis hermanas los aquí presentes los que están por internet los jóvenes los adultos los ancianos los niños los adolescentes bendícenos Señor y permítanos vivir como ovejas en tu redil permítanos vivir como invitados del más grande anfitrión que eres tú Señor en tu casa y permítanos vivir como peregrinos encontrados buscados y encontrados perseguidos y alcanzados permítanos vivir Señor y regresar cada vez cuando por alguna razón tropezamos y se hace necesario que volvamos a ti como lo hizo Pedro como Abraham como Jacob como cada uno de estos siervos tuyos Señor que no eran perfectos pero tuvieron la oportunidad de regresar una vez y otra vez y otra vez como David cuando después de terrible pecado Señor le volviste a recibir bendícenos a nosotros también Señor y gracias por lo que nos enseña tu palabra que haga mella en nosotros Señor que dé fruto abundante de vida eterna en nuestro ser sigan orando mis hermanos por favor sigan orando si quieren tener sus ojos cerrados todavía ahí en su lugar y en su casa en su cama en su escritorio en donde está usted su cocina y vayamos a Dios y pongamos en sus manos nuestras vidas y si alguno ahí en su casa en su lugar o aquí le quiere decir a Señor Señor quiero regresar a ti y quiero morar en tu casa y otra vez y otra vez y gracias acepto y reconozco lo grande de tu amor no solamente me seguiste me perseguiste con pasión con fuerza y agradezca a Dios ese milagro Señor aquí estamos bendice a tu pueblo a cada uno escucha a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús Amén Amén